Guete Ay, oye, escúchame, por Dios, lo que te hiciste, negra Yo sé que es un nuevo rumbo que no está luciendo Prefiero mejor me dar que por nuestro consejo La virtud de temporada que trajiste del pueblo Te ve bien, quien no dude, no pues nada Es así en tu caminar, tu blamudo como tu estadete Te ve bien, que hoy es bien, al usarlo de mi dulce Súperte que te me enseñe, la verdad que es decirlo de Y claro está, que un sitio te sienta bien Un cuento con mi también, yo creo que lo va a durar Ay, pero no te voy a olvidar, de lo que es que te criaron Y de tus antes pasados, de tus amistades viejas La muchachada del barrio, juegue con ellos la leva Los plásticos van a pasar sobre el fondo si no es ella ¿Por qué en cabería preciosa no vuelves a loquera? ¿Por qué en cabería preciosa no vuelves a loquera? Para la cabería preciosa no vuelves a loquera? Sofía Alejandro y Felipe Los hijos de María Alejandra Medias Hey, 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 hey Hey, 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 hey Mi queridísimo Omar Feli, voy a amar al Carmen de Bolívar ¡Fuera de Pilián de Bolívar! ¡El Junior, el Junior! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Fuera de Pilián de Bolívar! El médico, Antónel Sánchez, ensufruyendo ¡Vamos! El médico, Antónel Sánchez, ensufruyendo 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 Gracias 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 Gracias